pero amigos le indica que viene para acá un articulado aquí el ingreso es breve es suave como dicen popularmente pero aquí normalmente grabamos la tarea de la petición de algunos suscriptores y seguidores estamos grabando el ingreso para que vean el paquete la calle en la foto de las ciudades ya los ingenieros de descargue están poniendo el marcha dispositivos corriendo motos corriendo vehículos bueno que la hora de favorece porque pensaba apenas son las 8 de la mañana del día 21 y estamos a 21 de mayo de 2024 está corriendo este año ya vienes a 1025 apresuradamente vamos a ver les recuerdo amigos que estamos transmitiendo desde la capital del huila con una temperatura muy agradable apenas tenemos 28 grados esto está como para sacar la chaqueta porque pues para tener en cuenta que la capital de huila las temperaturas oscilan siempre entre los 35 40 grados es como el promedio bueno aquí ya le metió candela como dijo el pirómano les vamos a ver de quién se trata en esta oportunidad no se puede perder el segundo vídeo que la salida este es como el abreboca no el abreboca de la salida porque la salida está en la segunda en el segundo vídeo ahí demostramos ya lo hace con con gestión ya se dificulta un poco la entrada pues no tiene mucha ciencia pero bueno de todas maneras hay que complacer a los suscritos suscriptores recuerden que están abiertas a las suscripciones para las 24 horas del día 724 eso recuerde que es totalmente gratis activar esa campanita para que no se pierdan ninguna ningún detalle para que estén en la jugada como se dice popularmente pues aquí mire es fácil aquí les recomiendo el segundo vídeo que es la salida la salida si se complica un poquito porque teniendo en cuenta que ya se hace en una hora de la congestión ya está presente estamos aquí en la capital de huila transmitiendo no olviden suscribirse en mi canal recuerde que también estamos haciendo presencia en facebook con nuestra página medios de tras medios de transporte en facebook tenga lo bien presente en medios de transporte en facebook y aquí en youtube pues ya como ustedes conocen álvaro camacho fotógrafo ya no necesitamos carta de presentación porque hemos sido creciendo gracias al apoyo de todos ustedes bueno se vinieron las motos que ustedes ven aquí estos son los ingresos en la tradicional calle de las motos mire está desolada la calle por la vida pues como es un día frío es aquí con 28 grados de temperatura pues puede decir que está haciendo frío pues obviamente como les decía le hice el vídeo porque aquí las temperaturas no tienen entre los 35 40 grados 42 pero con una sensación térmica mucho más elevada y ya lo vemos está dando el último retoque para acuadrarse en el sitio ideal y la vemos ya la 085 oiga cómo suena eso es rico estamos faltando de un poquito de aceite bueno aquí ya quedó en el sitio estoy tan con la presidencia o vea pavón un nombre me recuerda el profesor pavón famoso porque nos alaba las orejas tenía unas uñas de tigre que no las enterraba y nos hacía llorar en la época y aquí vienen los ingenieros de descarga del amigo de venezuela aquí punteando la cuadrilla seguido del director de cuadrilla el ingeniero guillermo entonces aquí los expertos aquí dicen que tienen que ocultarla un poco más que la tienen que meter un poquito más pero parece que es que no cabe no está está un poquito larga entonces bueno ahí ya quedó en el punto no guillermo pues esto es como más larga que las otras o que porque no le quedó un pedazo de nalga afuera no está primera vez que viene para voltear en la esquina por detrás de la iglesia o sea que guillermo está aquí como de las cinco de la mañana este es el jefe de cuadrilla acá el ingeniero guillermo pues el hombre que casi no duerme no el hombre de las cuantas mujeres ha tenido como seis matrimonios de guillermo no pero guillermo cuantos años en este oficio hermano cuantos años lleva 30 años que estoy acá ahorita el 10 de junio completo y ahorita mismo estamos están pensionando guillermo guillermo gracias por esa palabra mucho cohetero muy flojo y bueno qué mensaje le da a usted a sus colegas a los coheteros a los ingenieros de descarga le llamo yo como muelita muelita es buen buen descargador bueno una cosita cómo están las tarifas hay discompetencia real en cuanto a tarifas o cómo cobran ustedes todos parejitos no pero para cobrar ustedes se ponen de acuerdo todo para cobrar una sola tarifa y claro aquí en otras ferreterías están pagando 200.000 de descargues sí y de lo de la cerámica aquí lo van a ver muchos colegas suyos a nivel nacional entonces vea qué bonito ese 4 entonces pagamos una seguridad social que nosotros tenemos entonces pues esa seguridad social que está como en 400.000 pesos allá los colegas de enferman porque no pagan su seguro y esa cuestión es que se joden y quien le responde, nadie le responde claro total o sea que ese es como el mensaje no ser más organizadito y en los cobros y bueno estas fueron las palabras de un ingeniero de descarga aquí y un conectazo saludable aquí para todos los ingenieros de descarga del mundo bueno que yo me gustara hacer pues esto fue hoy es 21 es 21 es 21 de mayo que tengamos un día que esté con las mamás y que con la mamá o la mamá con el contín de la abuela bueno que ya no está ahí todo pero bueno esto estaba confundiendo la mamá con la mamá bueno digo entonces según el video no se pierda el próximo video que va a ser la salida aquí les recomiendo ahí se lo recomiendo la salida va a estar buenísima porque esto se llena de vehículos acá y ya se puede imaginar el medio del asunto eso es por ahí antes del mediodía bueno amigos hasta un próximo video los días de suscribirse a mi canal les hablo el fotógrafo de la falta de los camachos regresado de la universidad de Tucubana y al medio municipio de Timanahue y también volativo de la sociedad colombiana y conversadores de Colombia felicidades amigos chao chao y el conectazo saludable y el contacto de la madre i i